Carlos Muñoz en la primera entrada siendo factor, encontrando a Brian Hernández corriendo, también a Corey Brown termina conectando este batazo que tenemos en pantalla, el imparable al jardín derecho, en ese momento Mazatlán se pone al frente al son de dos carreras por cero, Carlos Muñoz produciendo ya más de 20 carreras en lo que va de la campaña. Sí, y Hermosillo empató rápido, los naranjeros, este batazo de imparable de Cardona, acercaba al equipo de Hermosillo y luego cómo vendría el empate, con un picheo descompuesto, no pudo sujetar la bola del cacho. Sí, fue donde Cresha se metió en problemas, también debido a que su equipo le estaba jugando mal defensivamente, lo cual se le complicó, pero salió adelante y tiró un gran juego de con seis entradas y un tercio. Sí, definitivo, aunque Mazatlán después, ahí tenemos el batazo de Brian Hernández poniéndole mucho estilo en el fildeo, Jason Bourguat también jugándosela, pero Brian Hernández conectaba y venía el batazo estelar, el cuadrangular del elegante Corey Brown, ahí lo tenemos en pantalla, cuadrangular de tres carreras, Mazatlán al frente, cinco carreras por dos. Recta cruzada para Corey Brown, luego de este bombazo, ya los venados no voltearon hacia atrás, se despegaron, en la sexta todavía aumentarían la ventaja. De esta manera, casa llena, se le va la bola al catcher, Pineda se poncha, no tenía para dónde ir y anotó Muñoz en un gran corrido del Chihuahuense. Ahí lo tenemos como llega barriéndose en el plato, aprovechando esta situación que la pelota se va hacia atrás, Mazatlán anotaba una carrera más, los naranjeros de Hermosillo intentaban acercarse más en el score en la séptima entrada, en su parte alta harían una anotación, la tercera, la última para ellos, pero al final de cuentas no fue suficiente. Crenshaw se lleva la victoria a la segunda de la temporada y el juego lo pierde José Samayoa por el equipo de los naranjeros de Hermosillo.